Pero Trump también ganó el voto popular, le lleva casi 5 millones de votos a Harris y falta que los resultados se confirmen en algunos estados. Por lo pronto, así van. Hasta el momento, Trump lleva 295 votos electorales, se necesitaban 70, lo superó por 25, y su campaña espera que alcance los 312. Harris va en 226, Trump se llevó prácticamente 30 estados, solo faltan por definirse Nevada y Arizona, en ambos aventaja Trump, y si se confirma, llegaría a 312 votos electorales, los mismos que calculó su equipo. Desde anoche le informé que los republicanos consiguieron también la mayoría en el Senado, al momento llevan 52 escaños. En la Cámara de Representantes, esa sí, fíjese, está todavía en calidad de volado, vamos a decirlo, aún no se define, quedan 38 curules por repartirse. Mientras Harris daba el mensaje en el que aceptaba su derrota, la presidenta Claudia Sheinbaum escribió en X, expreso mi más sincera felicitación a Donald Trump, en nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense, por el ejercicio democrático en su jornada electoral. Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo, con respeto a nuestras soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza. Felicitaciones que se suman, por supuesto, a las de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, de Gustavo Petro, de Colombia, también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien incluso ya habló por teléfono con Trump sobre la futura revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, es decir, el T-MEC. Hubo otros resultados en la elección de ayer en los Estados Unidos, pero a nivel local, que llaman mucho la atención. Fíjese, siete estados votaron a favor de defender o ampliar el derecho de las mujeres para abortar. Estos estados fueron Arizona, Missouri, Maryland, Montana, Nevada, Nueva York y Colorado. Por cierto, en Arizona también se aprobó una ley que criminaliza a los migrantes sin documentos y permite utilizar a la policía local para detenerlos. Una atribución que es del gobierno federal. A propósito de esto, los migrantes que viajan en las dos caravanas que avanzan por Chiapas manifestaron su temor por el triunfo de Trump. Les preocupa la política de deportaciones que prometió en campaña. Unos esperan que no cambie la política migratoria para ingresar legalmente a ese país vía la plataforma CBP One. Se espera que ambas caravanas, con unas 3.300 personas aproximadamente, se encuentren en el municipio de Arriaga en los próximos días.